Para empezar, un producto que hará brillar los dientes de los tiburones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aleida y soy la creadora de Coco Smile. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos y al acostarnos? Lavarnos los dientes. Sé que suena algo muy común, algo muy natural, pero ustedes están al tanto de qué contiene una pasta dental. Porque si vamos a consumir un producto para toda la vida, hay que garantizar que esto sea saludable. Por eso cree Coco Smile, una pasta dental 100% natural a base de aceite de coco y libre de azúcar. En mi primer año de operación, estamos en más de 50 tiendas orgánicas y una cadena. Y hemos hecho historia. Porque ver entre todas las pastas dentales comerciales, ver una es saludable. Y es mexicana. Y esto apenas comienza. Por eso estoy pidiendo de ustedes un millón y medio por el 10%. Si gustan, pueden pasar a probarlo. Necesitamos que la pruebe el farmacéutico. Vamos. Porque sé que se van a enamorar. Ah, con razón. Eso explica. ¿Ya? Hay que apretarle duro. Hay que apretarle de abajo para arriba. Para. ¿Qué opinas, Pati? Mira, el sabor no es muy diferenciador, pero estoy segura que la calidad es el diferenciador. Dime, ¿en qué te diferencias? Que nosotros no necesitamos algún químico ni ningún conservador. Porque nuestro ingrediente activo es el aceite de coco. Ya que el aceite de coco mata cualquier bacteria que entre a nuestra boca. ¿Nadie lavó su cepillo? ¿Así lo dejan en sus casas? No. ¿Yo sí lo la ve? ¿Yo sí lo la ve? Claro que sí. Me lo cambiaste. Solo Pati. A ver, ¿por qué aceite de coco? ¿De dónde se te ocurrió la idea? Porque lo que hace es alcalinizar nuestra boca. Y en un ambiente alcalino no entra ninguna bacteria. ¿Cuánto vendiste el año pasado? 7 mil unidades que en venta son un millón. ¿Y ganaste? El 20%, que sería como... 200 mil pesos. Ajá. ¿Y por qué crees que tu empresa vale 15 millones de pesos si ganaste 200 mil? ¿Qué porcentaje? Pero, ¿en qué le comentaron que valía? ¿No estás pidiendo un millón y medio de pesos? Por el 10. Por el 10%. O sea que el 100% vale 15 millones. Y tendríamos que esperarnos 80 años para recuperar la inversión. 75 años, según lo que ganaste el año pasado, tendrían que pasar 75 años para que yo recupere lo que estoy metiendo. Como 100 más por los intereses. ¿Qué porcentaje de flúor tiene tu pasta de dientes? Es libre de flúor. Venimos a romper ese paradigma. Yo garantizo seguridad al ingerir, seguridad a la salud y es benéfico para nuestro cuerpo. ¿Qué estudios de eficacia tiene? De que funciona, porque dices es buena para la salud, es mejor que todas las demás pastas de dientes. ¿Qué estudios tienes que validen eso? Lo que pasa es que tú no puedes decir eso si no tienes estudios clínicos que comprueben todas las aseveraciones que estás diciendo. Que no te pongas nervioso, yo sí te tengo una oferta. Ok. No, no, pero espérame tantito. Déjame, es que ya son puras semánticas. No, 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 no. Es que no es cuestión de semánticas y no quiero que la gente se confunda. Pero estás examinándolo como si fuera un doctorado de medicina. Pero no es un doctorado, Pati. Si vas a entrar con un millón y medio de pesos a un negocio, ¿quieres saber qué implica? Lo que dice tu marbete es lo único que puede decir tu empaque, es lo que puede decir lo que tú estás diciendo ahorita al aire, es lo que puede decir tu publicidad. Y tu marbete no tiene las indicaciones terapéuticas que tú estás diciendo. A mí me supo muy rico. Yo conozco pastas. No, está rica, pero de repente hay detalles de temas de ley que se nos escapan. De repente hay detalles que a la fuerza quieres mostrar que eres el erudito de este rollo. No, no, hay que estar dentro de la ley siempre. Es bien importante. Yo sí le tengo una oferta. Me encanta tu producto, me encanta lo innovadora que eres. Gracias. No necesito saber más. Está un poco cara la evaluación. Ese punto y medio millones te voy a tener que pedir el 35% de tu empresa como mínimo. Porque estás muy alta en tu evaluación. El punto flaco de cualquier emprendedor muchas veces es que no saben valorar bien su empresa y se les puede caer el trato. Sí. Lo que tú viniste a pedir son muchos años de utilidades que es imposible invertir. Lo que te está dando para ti es una posibilidad de que no sea una locura la inversión y que sí tengas el apoyo. Pero te estoy apostando a ti y a tu potencial. Ya tienes pedidos, ya vi que tienes distribución, tienes nada más un año de experiencia y voy por ti. Muchísimas gracias. ¿En cuánto se vende la pasta? ¿Precio público? 150. Y digamos, las más caras de las otras andan como que en 70, 90 pesos. Así es. ¿Cuánto te cuesta? 30. ¿Dónde la haces? Tenemos una maquila y a la evaluación grande que había dicho es porque me contrataron a mí de un grupo muy grande en Estados Unidos porque creyó en el producto, creyó en el potencial y me la querían distribuir por todo Estados Unidos, por todo Canadá y al final México. Pero yo no tenía capital de trabajo para hacer tanta producción. Alecda, yo está muy rica, me supo muy rico. Hasta ve. Ya tienes una buena oferta de pati, yo creo. La verdad es que a mí sí me preocupa mucho y confío mucho en Rodrigo. No sé por qué, pero sí le confío. Pues sí. Y por esa razón te deseo muchísima suerte, pero estoy fuera. Ok. Gracias. Primero, felicitarte, ¿no? O sea, como emprendedora, padrísimo, increíble. El producto está riquísimo. Gracias. Pero yo realmente no te puedo ayudar, no es mi área de experiencia. Creo que tienes una gran socia con pati para crear la empresa, si es que nadie más se interesa. Así que por lo menos ya saliste gana y yo me retiro para no estorbar. Yo pienso que no puedes tener mejor socia que pati y que te deseo mucha suerte. Te felicito por todo lo que has logrado. Sale para adelante, checa todos los detalles que haya que checar para que esto sea una venta masiva y un éxito. Vamos a romper el paradigma. Déjame decirte una cosa. A mí me gustan los problemas y son, me gusta confrontarlos de frente y resolverlos. Tema es una emprendedora increíble. El concepto del coco tiene muchísimas propiedades, lo sé. Creo que faltan algunos detalles técnicos. Creo que irte con Patricia sería un error, por lo tanto yo te voy a hacer una oferta. Ah, o sea, ¿por qué es un error? Entonces te vas a hacer una oferta. No, es un error porque van a caminar un camino equivocado. Lo que yo voy a hacer y la obligación que yo siento es decirte, ¿sabes qué? Vamos a arreglar ciertos aspectos que son muy técnicos, que Pati evidentemente no los entiende bien, que son muy técnicos para hacerlo adecuadamente. Y ya que esté todo bien y en orden, entonces la parte de ventas, mercadotecnia, distribución, eso es lo más fácil. Entonces yo te voy a hacer una oferta del millón y medio por el mismo 35%. ¿A qué? Con todo lo demás. ¿Pero por qué le estás haciendo una oferta? Porque yo creo en la persona y en la persona emprendedora y yo creo en ella. Entonces a lo mejor hacen jabón para perro. Puede ser que sí, puede ser que sí. Alguien, un muy buen emprendedor, un muy buen emprendedora puede hacer varias cosas. El concepto de pasta de dientes me gusta, el coco tiene muchísimas propiedades, pero hay pequeñas lagunas que no tienes cubiertas. Aquí hay dos enfoques, mira, el enfoque técnico y el enfoque de solución de obstáculos. Si mañana salimos con la cofetriz, te salió no sé qué cosa, lo arreglamos. El chiste es ir con tu sueño e ir resolviendo los obstáculos que necesites. Ahí ya nos están diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí te estoy diciendo, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿A qué? A mí no me gusta decir, a mí no importa, a mí me supo rica el dentro. No. Yo no dije eso. A mí no me gusta cabeza de avestruz. A mí me gusta confrontar el problema y después resolverlo juntos. Cabeza de avestruz. Cabeza de avestruz. Aleida, tienes dos ofertas idénticas. Un millón y medio por el 35% y un millón y medio por el 35%. Está un poco difícil. Puedes pensar un ratito. O puedes hacer una oferta diferente. Me gustaría tener a Rodrigo y a Patricia juntos. No les gustaría como... Es que en esta no vamos a poder. ¿Qué vas a hacer, Aleida? No voy a pensar un segundo. Piénsalo, piénsalo. Voy a ir por lo que me dice mi intuición. Con Patricia. ¡Claro, por supuesto! Muy bien. Por supuesto. Ay, gracias. Tú eres súper bien, vas a ver, esos obstáculos son para resolver. Esas son tecnicidades. Gracias. ¡Felicidades! Muy buena intuición. Sí, buenísima. Gracias. Lo que pasa es que camino fácil sin cumplir todos los detalles. Pero se arreglan en el camino. ¿Tú crees que yo soy mecánica electricista? Seguí mi intuición porque yo sentí que era la decisión correcta. Al principio yo me quería ir con Rodrigo, era lo que yo quería hacer. Pero realmente fue mejor, inesperado y creo que me fui con lo mejor. A mí me dejaste con la sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!